un nuevo empley de esta fantástica serie de planeta gabriel kraft una pregunta vamos a ponernos serio si por si acaso miran como la guía dito espero el juego si no por el tipo de grabación ahorita no tengo la que es poquito la que tengo pero cuando me pongo a grabar la placa de la aplicación como que se me adelanta mucho por decirlo así y la grabación como que se me queda abajo y por si acaso se oye que se oye bien raro el micrófono no lo sé la verdad no lo puedo no sé cómo arreglarlo pero poco a poco vamos resolviendo estos problemas así que nos ponemos en primera persona uff si me encanta quitamos el f1 a si me encanta esto esto me ha encantado mucho y dirán gabriel en dónde estás y por qué tienes tantas cosas ya he estado juega cámaras arreglando problemitas como el del vídeo anterior uno uno es esto que cuando uno rompía se recuerdan que rompimos creo que se mira el árbol de aquí shift aquel árbol no lo pudimos romper un enderman no ya no talento se recuerda que ya no pudimos romper ese árbol ahora si vamos a poder porque será gabriel que qué problema resolviste para que se pueda sólo me sólo miren hoy ya ya me llevo el bloque lo llevo yo creo que me lo llevo no sólo falta que me ponga en mal en la cámara y ahí está si me lo llevo lo ponemos el bloque de nuevo en su lugar porque aquí va a ser nuestra casita la verdad venimos aquí y que espada gabriel porque como lo resolviste amigo mío gracias por preguntar el problema es un mods que este mods pongamos en primera para este mods es del mapa este mapa que están viendo al lado derecho de la esquina de arriba es ese problema que ya no haber ponemos primera persona de nuevo que teniendo ese mapa hasta más la acción ahorita si tengo lag y cuando lo rompo como que cuesta aparecer y cuesta que aparezcan las cosas entonces cuando le damos la h se quitan supuestamente se quita mini mapa que es algo que quisiera vio bien ahorita a esta mini mapa desaparecido y aquí creo que no debería aparecer el bloque que está por fin sólo quitamos eso y no quita medio la caverita tengo las que ponen por mini mapa qué pasa entonces el mini mapa lo único que vamos a hacer es cuando vayamos a explorar y lo que vamos a hacer es esto donde era cuál era cuál era aquí está el chip entonces lo vamos a poner aquí vamos a ponerle casa con todo mayúscula casa aquí ponemos la g verde oscuro no le vamos a poner doradito así que le damos hecho y tenemos nuestro punto que no debería aparecer aquí y no sé por qué nos aparece le damos la h si le damos a la h dije no me aparece el punto no tengo otro problema que que activo como la h pnm que aquí hay un problemita de compatibilidad no sé qué la machete un aquí hay dos casas a eliminar una y ya está deshabilitada teletra para añadir editar transferencia no más no sé por qué eliminar de hecho transporte editar casa es que no entiendo tío porque no me aparece tal vez cuando me aleje tal vez cuando me aleje sí entonces aquí en este cofre tengo varios materiales por decirlo así y el que más me interesa es esta roca tierra madera y tengo más madera y comida entonces con esto no vamos a venir aquí puedo darle aquí está y con la roca no vamos a hacer un horno un horno para que poder que necesito calentar cosas no vamos a venir y lo ponemos donde lo ponemos 9 y sólo que le eches lo ponemos aquí lo puse aquí está por fin entonces le damos clic vamos calentando la comida le ponemos la comida aquí y madera aquí está que vaya calentando eso y qué es lo que es lo que quiero vamos a ponerlo aquí hacemos todo esto esto aquí con qué será vamos a ver creo que con la uv con la uv creo que es que con la no tengo que confiar hasta si tengo 16 cosas ostras madera de roble ostras que que es pero esto es un pantalón tío ostras vamos a ver no podemos un botón maderita espadita qué es esto un gancho de cuerda y esto que es un lincote de robo ostras nos podemos hacer varias cosas cuenco la cama de nos podemos ver cama de colores tío ah no es que eso no podemos ver de todos los colores entonces estaba viendo este pantalón skype vamos para atrás y si podrá ser de tierra vamos a ver de tierra le damos clic al cofre de pantalón ostras que se puede tierra legumes no sé qué digamos una cosa si le damos clic si se puede si se oigan si se puede de pantalones de tierra que sí se puede tío que le eches si se puede se puede ser de cosas de todos vamos a ver por si acaso soy algo lerdo para construir o para cosas de eso ahí lo siento mucho es que este que explico que le eche me falta un bloque aquí que le damos aquí a ver botas que quiero las botas tío ahí está y que más nos hace falta creo que una pecherita no una pechera de tierra ostras tío es que nunca me había imaginado que se podía esto la verdad nunca me había imaginado a ver cuántos de protección no habrá ostras soy el hombre tierra me llaman gabriel tierra ostras chaval tenemos miniatura ostras hola qué tal compañeros miniatura todavía no pero a mí en la luna la verdad esta textura me ha encantado demasiado que os explicaré y aquí porque no empieza a construir porque primero quiero rellenarlo de tierra que esto fuera de cámara lo estoy haciendo poco a poco sólo que paciencia por favor venimos aquí entonces hay tenemos poca de no me había fijado y lo había comentado pero no lo había dicho me dan 1 2 3 de 3 de protección está bien para para que usar de tierra dejamos los bloques aquí digamos la de esta tierra creo que es madera oscuro me equivoco con la tierra la verdad no pero esto madera oscuro madera de roble hoy que raro que raro tío así que vamos a llevarnos estas flores que creo que estas flores las vamos a necesitar ahorita y que más no vamos a hacer no vamos a equipar ahorita para ir a se me olvidó ser el pico no el pico ya tenemos no pero necesito ser una espada no tío me acabo todo no que habla muy fuerte por qué razón porque se escucha muy feo muy feo por dijerlos y el suplido que haya muerto de mundo de ropa justo justo para que leches justo para 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 nuestras espaditas y que le damos así le damos aquí tío tío vamos así 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 se preguntarán garil porque eso es tan lerdo para construir y logro obtenido al ataque ostras tío la verdad me han dado el logro para abrir cofres y no sé cuántas cosas más que ahorita no me acuerdo y no vamos a venir aquí entonces que explica que iba explicando que que allá vino una araña araña preciosa una araña preciosa no quería enfrentarme con ella porque bueno aunque tengo más de armadura aunque tengo armadura de tierra hoy como me cae flujo con ostras como me cae flujo con esto ostras nadie va a notar que soy yo si jugara si jugara en modo multijugador nadie me mira a ver imagina y lo siento me quedo ya me caí que leches leches tío me estoy golpeando yo mismo mejor no hubiera salido de mi casa la verdad que os explico porque oigo zombies y entra man ay si el zombie tío ahí viene atrás de mí ahí lo siento si miran la caja ahorita que ahorita sí se va a ver la caja vamos a ver dónde hay un cofre aquí para bueno un cofre no si no con una cueva por lo menos por decirlo así miran un zombie aquí que feo este zombie tío que feo este zombie pero si era feo si lo tío vamos a ver si nos podemos acercar oigo que me disparan ostras me baja mucha salud me voy me piro de aquí me piro 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 de aquí la verdad necesito comer ah me estoy haciendo daño vamos a ver por favor por favor comer comer rápido comer rápido comer rápido vamos 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 no como rápido tío ok estamos comiendo rápido vamos a ver ostras ostras me están me están tirando tiracos vamos a ver venimos aquí ah un bloquecito este bonito aquí por eso tengo estas flores de verdad a ver si puedo darle estas flores ostras si que puedo que puedo que puedo que leches bloque mi ostras que es mío es mío tío y tú que y tú que arquero que quieres conmigo le damos a la primera vamos a darle a este tío una de sus propias medicinas que miro zombie miro bastante aquí la verdad y lo siento si no miran bien no amor me voy me voy me voy me voy me voy de aquí vamos bloquecito venimos aquí nos piramos de aquí bloquecito venimos por acá antes llevamos a grabación llevamos un poquito así que nos piramos de aquí el 200 si miran lag la verdad que ahorita si van a ver lag porque me estoy pirando pirando más de lejos al infinito y más allá vamos vamos al infinito más allá es allá supuestamente que leches me lo equipe en la segunda mano aunque una espada en la segunda mano es algo ridículo porque no lo puedo utilizar bien así que que leches que lag ahí ahí si hubo un lag que increíble mente feo entonces lo que vamos a hacer aquí es una escalerita para subir más rápido la verdad eso que puedo decir pero que listo soy me han clavado una espada así que nos hacemos la miniatura aquí la verdad vamos a ver nos ponemos aquí nos hacemos F2 creo que esta es la miniatura entonces esta va a ser la miniatura lástima que no hicimos bastantes cosas pero esta serie así va a ir con poquitas cosas vamos a ir construyendo porque la verdad no es poco los minutos que leches es poco los minutos que pueda yo grabar porque me tarda lo explico ayer me tardé como ahí va me tardé como por decirlo así unos media transición uy aquí está mi bloquecito hermoso venite la miniatura con él la miniatura con él pa ahí sí precioso puede ver aquí no perdón F1 eso mi bloquecito con la luna ahí eso pabellito mi precioso mi pecioso mira una araña bien aventurada aquí ahí va que leches me tira me tira es que me tira me tira ayuda bloquecito bloquecito ayúdame ayúdame vente que no me no nos vamos a pirar de aquí no te puedo dar porque hay lag espera araña uy va uy va tío uy va uy va casi no tío no no bloquecito bloque 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 no 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 tío tío ayúdame ayúdame me cago en todo en la bendita araña piruja araña piruja me voy a matar ah 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 Gabriel ha tenido un logro conseguí un logro monster hunter no sé qué es el logro pero nos dieron hilo no es muchas cosas así que comamos que casi me matas a daña piruja si no explico si no si no fuera por por el medio medio hoy va hoy va hoy va tío 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 hola bloque ¿dónde está bloque bloque hola bloque como sabría como sabría no me acuerdo como sabría es que se abría el inventario de él pero no me acuerdo como se abría la verdad así que yo lo dejo aquí por hoy ahí va que le estoy dando yo lo dejo por hoy aquí hola que le haya gustado el vídeo y dejar su gran like que la verdad me gusta bueno me gustó lo de ayer que lo petaron de me gusta la verdad el vídeo de ayer ojalá que sigamos así no como lo del Simpson aquel día que no lo pudimos ver bien así que yo lo dejo aquí con mi bloque mi bloque vamos a ver cómo le hago el inventario así que yo me despido con besos y abrazos un saludo para todos mis no me pidieron más saludos así que hasta que me lo piden pidan yo yo daré saludos así que yo me despido con besos y abrazos y adiós que feo un minuto esperamos bien